El sol saldrá Murió la luna Las golondrinas Volverán a cantar Negras estrellas De la mañana Vendrán aquí Y después se irán Quisiera ser La golondrina Y tener alas Para poder volar Llegar muy lejos Donde tú estás Y recordar Nuestro ayer feliz Mas yo no soy Aquella estrella No tengo alas Y no puedo volar Y en este mundo Me quedaré Hasta que un día Contigo iré Yo sé que tú Me esperas siempre Y que tu amor Es igual que ayer Y sé que al fin Nos uniremos Y tú serás Mi felicidad El sol saldrá Murió la luna Las golondrinas Volverán a cantar Negras estrellas Negras estrellas De la mañana Vendrán aquí Y después se irán Lo a todo Y, la verdad Llegar No No Gracias.